Tecnalia se encuentra en la feria Food for Future y expone los últimos avances tecnológicos para el sector agroalimentario en el campo de la salud, digitalización y sostenibilidad. Presentamos seis casos de éxito en la obtención de ingredientes y alimentos con efecto neuroprotector, alimentos para los deportistas, nuevas fuentes alternativas de proteínas, nuevos formatos alimenticios. Asimismo, invitamos al asistente a llevar a cabo una inmersión virtual en los laboratorios de alimentación que tiene Tecnalia en Miñano.